El tema de la protesta que hay afuera en este momento, o que había porque ya se les ha mostrado con papeles y con documentación la realidad de la parte económica de la gobernación a los señores corregidores, que de hecho sea paso, son el brazo operativo de la gobernación, los corregidores y los subgobernadores. Yo quiero mostrarles acá con planillas y programas, se los puedo pasar por favor, que es más o menos los techos presupuestarios que nosotros estamos manejando para poder ya presentar a la Asamblea y presentar al gobierno. Y nosotros vemos que tenemos un recorte real, un techo real, de un POA que se hace, nos ha bajado un 12%, de 295 millones de bolivianos, pero nosotros tenemos deudas ineludibles y pagos ineludibles. Que eso conlleva 94.708 millones, que el saldo que nos deja para manejar el POA para todo el departamento, las 8 provincias, los 19 municipios, es de 198.952.000. Entonces, eso equivale a un 40%. Se pasó un primer anteproyecto de aprobación presupuestaria, que obviamente oscilaba dentro de lo que nosotros nos están recortando. Pero en base a una planificación estratégica, hoy acabo de mostrarles, la reducción está oscilando en un 18% a nivel de corregimiento y de las subgobernaciones. Porque le voy a decir, esta crisis es de todos. La gobernación en su POA, y bueno, han quedado más tranquilos, más satisfechos, además que no era un producto final el que se le mandó antes, sino eran como esbozos de anteproyectos para aceptar el POA, para poder presentarlo a la Asamblea. Realmente, yo quiero presentar a los hermanos Benianos, de que vienen tiempos difíciles, muy difíciles, si vamos a depender nuestra subsistencia solamente de un POA.